Let us all come together, at the calling of our Lord, let him raise up a people in his word, with glad hearts and humbleness. Pero aquí en 1 Corintios 12, hiciste referencia a este texto, pero dice en versículo 12, De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo, así sucede con Cristo, todos fuimos bautizados por un solo espíritu, para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos, o gentiles, esclavos, o libres, y a todos, se nos dio a beber de un mismo espíritu, ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro. Bueno, la idea ahí en estos versículos es que nos pertenecemos los unos a los otros, y no importa de qué iglesia venimos, si somos cristianos, somos de la misma familia, ahí está hablando del cuerpo, no consta de un solo miembro, sino de muchos, y ya sabemos, todos aquí tienen diferentes dones, habilidades, y algunos pueden cantar bien, y otros cantan como gallo, pero bueno, hay diferentes dones y habilidades, y da gozo a juntarnos, y ver los diferentes dones y habilidades funcionando, y bueno, un ejemplo que escuché una vez, de dos hombres que estaban en una bicicleta tandem, ¿me entienden? Y con esas bicicletas que tienen dos, doble timón, dos asientos, dos juegos de pedales, y estaban ahí subiendo una cuesta, y el hombre adelante ahí, y atrás, y por fin llegaron ahí a cumbre, y estaba sudando el hombre adelante, estaba jugando, yo estaba pensando que no íbamos a llegar, y trabajando duro, y el hombre atrás dijo, ya, yo tenía miedo que íbamos a caer para atrás, entonces estaba frenando todo el camino, uno estaba dándole duro, y el otro frenando, y realmente yo creo que eso es lo que pasa, ¿cómo ha dicho Miquel? ¿fremando o fregando? Los dos, pero eso es lo que pasa muchas veces en iglesias, tristemente, y yo creo, hermanos, si podríamos avanzar en la unidad, sabiendo que nos pertenecemos los unos a los otros, yo creo que vamos a ver un avance grande en la obra del Señor, entre los hermanos libres, y la unidad, algo tan importante, otro, un poco más abajo, dice en versículo 21, el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decirles a los pies, no los necesito, al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, son indispensables, creo que la idea es, nos necesitamos los unos a los otros, nadie es indispensable, nos necesitamos los unos a los otros, tal vez alguien tiene un don que no es tan reconocido en la iglesia, no tan visto, y otro es más visto, más adelante, pero al final Pablo está diciendo, el ojo no va a funcionar, sin la mano, los pies no van a poder decir, no te necesita la cabeza, nos necesitamos los unos a los otros, entonces, nos pertenecemos los unos a los otros, nos necesitamos los unos a los otros, a ver, en cuanto a nos pertenecemos los unos a los otros, si yo arranco esta página de mi biblia, mi biblia, no, no es la página de mi biblia, si hubiera sido una página verdadera, ¿queda igual mi biblia? no, sabes, parece igual de afuera, pero cuando uno viene leyendo, ¿qué? ¿Algo pasó? Falta algo, y yo creo que hermanos que se quitan de la iglesia, de la congregación, o tal vez pensando más allá de solamente nuestra iglesia local, las iglesias, especialmente como movimiento, los hermanos libres, no denominación, pero tenemos el mismo sentir, y cuando uno, se puede decir, una iglesia, se quita, no quiero tener comunión contigo, con ustedes, eso hace daño a los demás, a él que está quitándose, se hace daño a sí mismo, y también hace daño a los demás, nos pertenecemos los unos a los otros, otra vez, dice ahí, ahora viene el cuerpo, no consta de un solo miembro, sino de muchos, y después la mano, no puede decir, ahí, a la cabeza, no te necesito, todos, nos necesitamos los unos a los otros, y ahí, un poco más abajo, en versículo 27, dice, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno, es miembro de ese cuerpo, en la iglesia, Dios ha puesto, en primer lugar, apóstoles, en segundo lugar, profetas, en tercer lugar, maestros, luego, los que hacen milagros, como Martín, después, los dones de sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran, los que hablan en diversas lenguas, como Carlos, son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanar enfermos, hablan todos en lenguas, acaso, interpretan todos, ustedes, por su parte, ambicionen los mejores dones, bueno, hay una lista de los dones, que conocemos bien, ahí, pero, hay un versículo antes, dice, si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento, y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegren con él, y, quiero decir con eso, nos afectamos los unos a los otros, si uno sufre, los demás sufrimos, si uno recibe honor, por estar alegrándose del Señor, también debemos estar alegres junto con él, nos afectamos los unos a los otros, y eso es verdad, creo que, tal vez ustedes, algunos de ustedes me han escuchado contar este ejemplo, que me pasó una vez, yo siempre digo los mismos ejemplos, ustedes saben, pero una vez, un policía me paró, y, bueno, había varios policías ahí, y el uno se me acercó a la ventana, estábamos, creo que entre Tarapoto y Trujillo, entonces, el policía dijo, mira, voy a darte papeleta, y, y yo, yo le pregunté, pero, ¿por qué, qué he hecho? y, no, no me decía, solo voy a darte papeleta, ya, va a ser mucho dinero, y, ya, entonces, si he hecho algo malo, dame papeleta, al final, ya, ya estaba buscando que, que le dé algo, pero, al final, él por fin dice, a ver, gringo, su cariño, su cariño, entonces, yo abrí la puerta del carro, y le abracé, y, ahí, vosotros, y, él estaba, antes de eso, antes de eso, muy molesto, conmigo, molesto, pero, cuando le abracé, y, los otros policías ahí, estaban, riendo, y, él me empujó, ya, gringo, ya, vete, vete, pude ir sin, sin paracoima, sin papeleta, pero, nos afectamos, los unos a los otros, en este momento, él molesto, pero, le abracé, y, ya, casi, todo cambió, sus patas ahí, los otros, estaban ahí, riéndose, él, estaba medio avergonzado, pero, riéndose, también, y, todo cambió, la actitud, todo, le dije cariño, ya, le dije, yo entendí, el español, pero, nos afectamos, los unos a los otros, y, cuando uno, uno en la iglesia, o, entre iglesias, eh, alguien, está guardando, rencor, o algo, no sé, tiene algo, contra el otro, eso, afecta, todo el cuerpo, ah, pero, cuando uno viene, con una actitud, de unidad, amor, cariño, eso, casi, ah, afecta a los demás, es algo que, ah, nos afecta, entonces, nuestras actitudes, y ahí, bueno, el versículo dice, si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento, si uno de ellos, recibe o no, los demás se alegren con él, entonces, bueno, estos versículos, en 1 Corintios 12, un capítulo clave, en cuanto a los dones, de los creyentes, y también, en cuanto a la unidad, nos pertenecemos, los unos a los otros, nos, necesitamos, unos a los otros, y también, nos afectamos, los unos a los otros, y, bueno, la unidad, hermanos, la unidad, tan importante, ya, creo que todos aquí, sabemos eso, y, yo quiero hacer lo que puedo, para, animar, la unidad, siempre, yo sé que todos aquí, también, entonces, hermanos, como líderes, en nuestras iglesias, y donde estamos trabajando, en los diferentes ministerios, debemos, recordar eso, recordar, nos pertenecemos, los unos a los otros, nos, necesitamos, los unos a los otros, nos afectamos, los unos a los otros, quiero solo terminar con, ya, el salmo que, ustedes todos saben, salmo 133, cuan bueno, y cuan agradable es, que los hermanos, conviven en armonía, es como el buen aceite, que desde la cabeza, va descendiendo, por la barba, por la barba de Arón, hasta el borde, de sus vestiduras, es como el rocío, de Hermón, que va descendiendo, sobre los montes de Sion, de donde, donde se, donde se da, esta armonía, el Señor, concede, bendición, y vida eterna, yo quiero que, el Señor, conceda, bendición, y vida eterna, vida eterna, en cuanto, tal vez, otros, incrédulos, van a ver, la unidad, el amor, y van a llegar, a los pies de Jesús, por ver, el amor, entre hermanos, y vida eterna, y también, bendición, en nuestras vidas, en nuestras iglesias, entonces, bueno, hermanos, nos da mucho gozo, al estar aquí, de nuevo, en Perú, seis meses afuera, extrañando mucho, a los hermanos, y el país, y, wow, es, es, algo que, nos, nos hace sentir, sentir muy, ah, queridos, que, han venido, esta noche, para, animarnos, gracias a Dios. Let him raise up a people, in his word, with glad hearts, and humble spirits, our communion restored, let us kneel before the Lord.